Hey que onda amigos, bienvenidos a otro video de Loot Plays, yo soy Felipe y bueno, este video es un poco diferente, no les voy a mentir No van a hacer tips ni consejos en Fortnite, sino vamos a hacer una tier list de las mejores armas en todo Fortnite Desde que empezó la temporada 1 hasta ahorita en el capítulo 2, temporada 2 He visto muchísimos videos a estar haciendo esto, está como de moda, sobre todo a un wey que se llama Ibai Si no lo conocen vayan a verlo, la verdad es que es muy muy chistoso He visto tier list de jugadores de fútbol, de temporadas de Fortnite, de cosas de Fortnite y así He visto hasta de seriales, de seriales Así que bueno, dije por qué no incorporarlo aquí al canal, vamos a hacer un tier list de las mejores armas en Fortnite Y a ver cómo sale, espero salga bien, espero les guste Y bueno, si les gusta dejen un like aquí abajito en el video Dejen un like aquí abajito en el video y bueno, díganme si les gustó o no Así que bueno, antes de que empecemos con el video, vamos a la tradición del canal Que es agradecer a todos esos cracks que nos ayudan poniendo el código LUD en la tienda de Fortnite Y pues nos mandan una foto, una captura de pantalla Aquí a nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, lo que sea Y pues bueno, ya salen en el video Así que bueno, estaba bien estos youtubers Este, se metieron a una página que se llamaba Tier list Fortnite Pero bueno, a ver, por qué no nos metemos a este de All Fortnite Weapons hasta May 17 O sea, hasta hace dos semanas Sí, ya estamos en junio Así como ven aquí ya, puse en modo presentación esto para que sea mejor Y puse la lista aquí, ¿no? Solo puse cinco tiers, o sea, cinco filas Entonces empezamos con la primera que es nivel Dios O sea, la mejor Pepinísimo que es, bueno, un poco más abajo que Dios Chetado Que es más o menos ahí para mis amigos españoles que me están viendo Este, pues qué Es como a la mitad de la lista La que sigue es meh Así de meh Así de que La usabas cuando podías y cuando Cuando era necesario Pero si es que la veías ahí tirada en el suelo En una de esas, hasta preferías la pistolita Y bueno DLB O sea, ¿qué significa? Si ponen Si ponen la letra D, la L y la B Eso de letrea de la verga Entonces, para no estar diciendo la grosería Vamos a ponerlo DLB A ver, me late empezar con las Con las armas míticas, ¿no? Las armas míticas La La minigun Pues está a nivel Dios Con que spamees, spamees, spamees Al oponente se le van a acabar los materiales Y se lo van a terminar matando Esto también La drongun mítica Y Uy, este Este sí, quién sabe, ¿eh? Este Como que da buenos headshots Pero dispara muy lento Yo lo pondría en En chetado, ¿no? Chetado, chetado A ver, vamos con otras armas Vamos a ver Con la de los vengadores ¿Esta cuál era? Era la de Ah, la de los malos Ah, eran malísimas La verdad Vamos a ponerlas en DLB El escudo de Capitán América No, nivel Dios Nivel Dios Aparte es mi vengador favorito No sé cuál sea el de ustedes Ah, bueno Iron Man No, sí Iron Man es mi Avenger Este Favorito Vamos a bajar el escudo Y antes de ponerme en los comentarios De que te equivocaste Y que no sé qué Yo pienso que este es mejor ¿Ok? Ustedes también pueden hacer su lista En su casa Y no pasa nada Así que bueno Esta es mi preferencia En mi lista Vamos a acelerarlo un poco Ok La espada mítica A nivel Dios Obviamente Estas trampas Eran de la caca De DLB De la verga Este El Mythic Goldfish Nunca lo he encontrado Y creo que solo hace como 100 de daño Entonces O sea, si lo encuentras muy chido Pero si no DLB Esta cosa que te caía una cosa del cielo Era buena, ¿no? Era buena para hacer memes Vamos a ponerla en En chetado Me gusta abusarla Me gusta abusarla La Esta es un fusil silenciado No es tan bueno como el que tenemos Ahorita Vamos a ponerlo en En chetado, ¿no? Chetado La Scar No la podemos poner igual a nivel Dios Porque está la Scar mítica Entonces vamos a ponerla en pepinísimo Ah, las pistolas de Deadpool DLB Este ¿Qué es esto? Si eres Zapatro No está como primera arma mítica Que sale en la En la temporada 1 He visto gameplay de esa Creo que solo hay como dos gameplays Y la verdad es que está muy pepiniente Vamos a ponerla en nivel Dios El Heavy Sniper A mí me encanta el Heavy Sniper Vamos a ponerla No Nivel Dios no he puesto Pepinísimo Este es un fusil chetado Y la La otra Medio mala Este en DLB Espero todos estén de acuerdo conmigo Este La escopeta táctica Pepinísima No Chetada Está chetada Este El attack Meh Prefiero una Prefiero una corredera La verdad De un modo horrible Entonces vamos a ponerla aquí El rifle de asalto Este horrible Este Uy Este era bueno Vamos a ponerlo en pepinísimo Uff La P90 Ojalá Por favor Epic Que vuelva Vamos a ponerlo en pepinísimo Esta cosa en malísima Era horrible Esta cosa también malísima El batara en malísimo Estas cosas malísimas La de combate No mames Esta es sin nivel Dios Este era una pasada Le dabas como Un escopetazo Como a 40 metros Y aún así Le hacías como 100 de daño La ballesta Malísima Esta cosa también malísima ¿Se acuerdan de su fusil legendario? No mames Era malísima La escopeta de doble barril No Solo tiene dos balas No daba muy fuerte Pero solo tenía dos balas Este es horrible Yo creo que es la peor arma del juego Uy La de Tambor Vamos a ponerla en pepinísima Era buenísima Las dobles pistolas malísimas La deagle Uy ¿Se acuerdan cuando Pueda romper con una bala Cualquier estructura? Era muy buena en ese tiempo Vamos a ponerla en chetado Uy Las dinamitas en malísimas Otra ballesta Que ya ni sé Hay como mil ballestas en este juego Que malísima también Esta Ni me acuerdo cual era malísima Esta escopeta de largo alcance Me acuerdo perfecto Vamos a ponerla en meh Porque Estas dos escopetas son Igual de malas Este sniper El sniper era bueno Vamos a ponerla en meh Este era malísimo El guante de Thanos No a nivel dios Obvio Nivel dios Uf Este era horrible Ah El silenciado del SCAR Silenciado a mi si me gusta A mis amigos no les gusta Pero a mi si me gusta Vamos a ponerla en chetada Porque si Son un SCAR Uy El lanzacohetes Es pepinísimo La verdad Es pepinísimo Las granadas Uf Son buenas eh Chetadas Uuu No Este no puede estar aquí Venga así Este Uy el teledirigido Vamos a ponerla en chetada La metralladora Nada meh Porque aparte daba como Super poquito Pero tenía muchas balas El arpón Uy el arpón Para los fishies Para los pescaditos Está chetado Otra ballesta Que les digo No sé de dónde salen tantas Es la peor arma del juego Que ha salido en toda la vida Este Uy la pump Pepinísima A mí me encanta La verdad El paraguas Malísimo Lifesaver A mí me chocaba Ah no Este es el zapatron Entonces ¿Qué puse de zapatron? ¿Qué es esto? What the fuck? Ah Es la pistola de los De los de Star Wars No malísima El zapatron nivel dios La torreta era malísima La P90 ya la había puesto ¿No? Este Esta pistolita era malísima Uy Este es bueno Este es bueno Si te sale una dorada Es buena Es buena Estas cosas malísimas Esta ni me acuerdo Malísima Uy la pump Pero es la legendaria No Vamos a bajar esta El 4 cohetes Para acá Este Para acá Ah no Esta es la nueva Ah no También es malísima ¿Qué voy a decir? Si ni le voy a subir Las trampas a mí me chocaban Pero eran bastante buenas Es que yo no las sabía usar Yo creo que era por eso Vamos a ponerla en muy chetadas Eran muy chetadas Ojalá no vuelvan Epic No Déjalas ahí Déjalas ahí En el bolt Este era malísima Esta pistola Hasta me da asco verla Otra lightsaber Uff Díganme en los comentarios ¿Cuál era mejor? Este es un fusil O la P90 Están como en el mismo nivel ¿No? Vamos a ponerlas ahí La lata Malísima Esta Malísima Con el Con la mira ahí La pistolita a veces es buena Si no tienes otra cosa que agarrar Agarras la pistolita Esta malísima también Que disparaba muchas veces Uy Esta era buena Vamos a ponerla en pepinísima Uy Las granadas Estas como de gas Chetadas Estaban chetadas Ah este que te decía Donde estaba Donde iba a cerrar La siguiente El siguiente Círculo de la tormenta Mej Eh El siguiente sniper El silenciado era malísimo Uff A ver Aquí está la otra La otra arma De los Avengers El martillo Nivel 10 Obviamente Thor Es el mejor Avenger Bueno es que todos los Avengers Me gustan El Uy El burst Este es muy pepino El pico A veces le puede ganar Esta pistolita El pico le podría ganar A este sniper Definitivamente El pico le podría ganar A No Vamos a ponerla en DLB Eh Uy Estas Estas trampas Yo nunca las Yo nunca las usé Creo que eran solo De la temporada 1 Malísimas La minigone Está muy buena Esta era muy buena Estaba malísimo Malísimo Uy Este que invertía la tormenta Malísimo también Así que bueno Hasta aquí acabé Mi tier list De todas las armas De Fortnite Si quieren que haga otra tier list Un poco más corta Si quieren Porque creo que ya se me fue el tiempo Ahorita Este Lo puedo hacer de otras cosas La puedo hacer de temporadas La puedo hacer no sé De otras cosas A ver si les gusta Así que Si les gustó este video Denle like Suscríbanse Este Al canal Para ver más videos de Fortnite Ahorita está medio muerto Fortnite Estamos esperando a que salga La nueva temporada Que ya sale en una semana Así que Pues bueno Nos vemos hasta la próxima Yo soy Felipe Este es mi tier list Me sale bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!